Autoridades deportivas del país realizaron este 14 de enero un homenaje póstumo a Carlos Calín Rosales, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense en el Estadio Nacional Soberanía. En el tributo estuvieron grandes figuras del deporte, como el presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado, Nemesio Porras, quien brindó unas palabras a familiares y amigos presentes. Hablar de él es hablar de un gran pelotero, es hablar de una gran persona, disciplina, que sinceramente en todos los tiempos es raro eso, la disciplina. Siempre queremos inculcarla, pero siempre pasa algo, y él tenía todo eso. Y se va a recordar como un héroe del béisbol de la Selección Nacional, un héroe del BOE, Calín Rosales. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales, relató sobre los grandes méritos que realizó en vida el bateador zurdo, segundo bate de la Selección Nacional que venció a Cuba hace 50 años en el Mundial de 1972. Uno de los peloteros históricos de nuestro béisbol nacional de los años 60 y 70, fallecido el jueves en nuestro departamento de Managua. Estamos hablando de una de las figuras estelares de la selección de béisbol de Nicaragua en 1972, en el Mundial de Nicaragua Amigas, estamos hablando de Calín que también jugó en el Mundial de 73 aquí mismo en Nicaragua. Y estamos hablando muy probablemente del pelotero más veterano de esa gloriosa selección de los 70. Un hombre disciplinado, de su carácter de humildad, muy humilde. Donde pasaba, él te saludaba, lo saludaba muy querido por la población, muy querido en el ámbito donde él posteriormente, después del béisbol, que dejó su oficio, profesión, se dedicó a la reparación y compra de relojes. Y muy reconocido, aparte del ámbito deportivo, en el mercado oriental como relojero. Por su parte, el vicepresidente del Salón de la Fama, Iván García Matus, hizo entrega de un reconocimiento a la familia de Rosales. Fue un momento orgulloso ver elevado a su familiar Carlos Rosales al Salón de los Inmortales. El Salón de la Fama es una galería donde están los inmortales, no solamente de béisbol, de cualquier deporte. Ahí están. Hay una junta directiva, hay un comité de evaluación, hay toda una estructura organizativa para seleccionar a las personas que tienen, o que se han ganado en el terreno, el derecho a ser miembro del Salón de la Fama. En su carrera deportiva, Kalín integró 12 selecciones nacionales y jugó en cinco campeonatos mundiales, una Copa Intercontinental, cuatro campeonatos centroamericanos, una edición de cada uno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y del Torneo La Amistad, e ingresó al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense el 13 de agosto del 2022.